La reforma tributaria y el café. Los cafeteros. ¿Alguien sabe quién es un cogedor de café? ¿Quién es un hombre que presta sus brazos para hacer una deshierba, para sembrar un almácigo, para poner semilla, para descumbrar los árboles que crecieron? ¿Alguien los conoce? ¿Alguien sabe de su existencia y alguien puede pensar que pueden dar una factura? Factura de cualquier género y si es factura electrónica, ¿cuánto menos? Por eso existen unas normas. Normas que quieren acabar en la reforma tributaria volviendo pedazos a los cafeteros de Colombia. Cuidado, cuidado. Colombia es café o no es nada. Que no lo olviden. Hicieron show en el Senado y declararon al campesino como sujeto de derechos. ¿Declararon al campesino sujeto de derechos? ¿Es que no lo era? ¿Sujeto de derechos es la persona? Ya lo era. Constitucionalmente ya lo era. Y ellos inventaron que había que insistir en que debía quedar en la Constitución que fuera sujeto de derechos. Paso al primer debate. Por ahora va a primer debate. Dice la ley que la persona es el sujeto de derechos cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Es la persona. El campesino es una persona hasta donde yo entiendo. Hicieron show en el Senado y declararon al campesino como sujeto de derechos. ¿Derechos en qué? Si por otro lado la reforma tributaria elimina exenciones que tienen actualmente los caficultores. Generando mayores costos y menos ingresos para los pequeños y medianos. El fin del café. En Venezuela acabaron con el petróleo. En Argentina con la carne. En Colombia será el café. El socialismo lo acaba todo. No se puede permitir que al café le den este golpe en la reforma tributaria. No se puede permitir. ¿Cómo le parece? Un cosechero de café después de terminar la jornada mojado, aterido, buscando descansar unas horas para volver a la jornada firmando facturas electrónicas. Bueno, eso no se le ocurre sino a los señoritos que hacen la reforma tributaria. Entonces en Venezuela acabaron con el petróleo. Venezuela producía 3.400.000 barriles de petróleo y está produciendo 700.000. En Argentina con la carne. En Colombia será el café. El socialismo lo acaba todo. La verdad es que nos sorprendió, como muchas de las cosas de este gobierno socialista, en la reforma tributaria, eliminar uno de los artículos más importantes para el sector cafetero en Colombia. Que es el artículo 66-1 del actual estatuto tributario. Que no es nada distinto que establecer para efectos tributarios cuál es el costo presunto de la mano de obra cafetera. ¿Qué significa eso, doctor Fernández? Se lo decía bien ahora. La mano de obra, como en muchos sectores, en el café mucho más, es el principal costo. Hay un costo importantísimo de cada 100 pesos que se vende. Para explicarle a los oyentes, 60 pesos se van a pagar. Hoy en día, un poco más de 60 pesos se van pagando los recolectores y las personas que trabajan en el tema de la actividad cafetera. Y el artículo 66-1 lo que hace es que se presume, es decir, hay una presunción de derecho, que de esos 100 pesos, 40% se va destinado a pagarle a esos recolectores. ¿Y esto con qué fin, doctor Fernando? Esto no es un capricho del estatuto tributario. La mano de obra cafetera, usted lo decía, una mano de obra itinerante estacional, en donde una semana recogen en un municipio, la otra semana recogen en otro, en un mes recogen en un departamento, en otros meses recogen en otro. Era para facilitarle al cafetero todas sus obligaciones tributarias. Nosotros tenemos que entender que Colombia ha venido avanzando, el sector cafetero ha venido avanzando enormemente, doctor Fernando, en una formalización, especialmente en una formalización tributaria. ¿Por qué? Porque el café, que tiene, por ejemplo, la medida de la garantía de compra, es decir, un cafetero pequeño, mediano o grande, hoy va a una cooperativa de caficultores en cualquier municipio de Colombia donde haya presencia y se le compra formalmente, con factura. Si este artículo, que es el que pretende eliminar el gobierno social, se elimina, doctor Fernando, se desaparece del ordenamiento jurídico, mire usted la gravedad. ¿Cuándo le vamos a pedir nosotros a un recolector de café que presente su planilla de seguridad social para poder que ese pago que se le hace a ese ciudadano que recoge café pueda ser deducible el impuesto a la renta? ¿Cuál es el impacto en términos prácticos, doctor Fernando? Que la caficultura en Colombia prácticamente se liquidaría, porque no tendríamos cómo demostrar ante la autoridad tributaria cuál es efectivamente el pago que se le hace al trabajador de café. Imagínese usted un trabajador que hoy, viernes, recolecta en un tajo de la finca, pero mañana o el lunes se va para otra finca. Es una población itinerante. Entonces, este artículo lo que hace era permitirle a ese caficultor, insisto, pequeño, mediano o grande, doctor Fernando, poderle decir a la autoridad tributaria de esos 100 pesos que vende, ya hay un 40% que la ley me reconoce sin necesidad de probar con planillas, insisto, o con recibos, o con cualquier documento que pruebe que ese pago fue de la mano de obra, porque reitero, es una mano de obra itinerante, es una mano de obra estacional. Este artículo, doctor Fernando, insisto, ha sido fundamental. Entre otras cosas, a pesar de que el artículo habla del 40% del costo presunto, de lo que vale la producción cafetera, estamos hablando del 60%, doctor Fernando. Hoy, en la estructura de los costos de la producción del café, hay que recordarle a los oyentes que el 60%, un poco más, equivale a mano de obra, 32% equivale a insumos y un 7% administración general y otros gastos asociados. Entonces, aquí nos están diciendo que el cafetero de Balboa Rizaralda, o el cafetero de Aguadas en Caltas, o el cafetero antioqueño, o el de Huila, ya no va a poderle decir a la DIAN que ese 40% corresponde a mano de obra y se enredaría, y lo que haría la autoridad tributaria, prácticamente, en mi opinión, es liquidar a la industria cafetera. Un gran problema, doctor Fernando, yo creo que es una muestra de desprecio al sector agropecuario más importante que ha tenido la historia del país. Aquí lo hemos hablado reiteradas veces, para que entendamos un poco la importancia del sector. El sector cafetero, doctor Fernando, tiene presencia en más de 600 municipios en Colombia. ¿Qué significa eso? Que tiene presencia en más del 50% del territorio nacional, genera más de 2 millones y medio de empleos. Yo invito a que me digan qué sector agropecuario puede tener un impacto en la generación de 2 millones y medio de empleos en empleos directos e indirectos. Eso equivale aproximadamente a más o menos un 10%, un poco menos del 5%, perdón, de toda la población rural, perdón, perdón, me equivoco, doctor Fernando, 20%, entre el 20 y el 25% de toda la población rural en Colombia, y son 540 mil familias. Entonces, este es, vuelvo y repito, una demostración de desprecio al sector que ha logrado construir la ruralidad colombiana, que es el sector cafetero que no nació ayer. Más de 90 años hemos logrado mantener este sector, entre otras cosas, donde hay café, doctor Fernando, normalmente no hay coca, donde hay café normalmente no hay violencia, donde hay café hay prosperidad, pero pareciera que el gobierno socialista no lo entiende, y en su soberbia, como lo ha venido demostrando estos días, pues quiere acabar con el sector cafetero. Y no solamente el al costo, por ahí hay otra decisión que quiere grabar con el impuesto de alimentos, el más llamado alimentos saludables, el café liofilizado, el café soluble liofilizado, con el 10% y el extracto de café porque los considera alimentos dañinos para la salud. Hágame el favor, doctor Fernando, si lo que hemos tratado es aumentar el consumo interno de café colombiano, en donde ya estamos en casi un 2.5 kilos per cápita en Colombia, que veníamos del 1.5. Entonces, no, la verdad es que uno queda desconcertado, queda desilusionado en un gobierno que se contradice permanentemente, y vuelvo y repito, lo que manda es un mensaje de desprecio a esas 540 mil familias cafeteras que han hecho grande a este país.